En 1938, el decano, que era el ingeniero Cortés Plá y un grupo de colaboradores fueron bastante visionarios y pensaron que la matemática necesitaba del aporte de la investigación, que en ese momento acá estaba en estado apenas embrionario. Cuando él llegó, estaba casi todo por hacerse y él armó un instituto, enseñó el oficio de investigador, creó publicaciones que todavía hoy siguen apareciendo, consiguió el canje de publicaciones con institutos de todo el mundo, porque él, dado el prestigio que tenía, puesto que había sido uno de los matemáticos más grandes del mundo en su momento, consiguió que destacados matemáticos de distintas partes publicaran en la revista que se fundó acá, Matemática en Ote, y dio cursos de grado y de posgrado, y además alentó a gente joven, junto con él vino como subdirector un jovencito catalán, Luis Santaló, que posteriormente ha sido un matemático destacadísimo en todo el mundo, y que es uno de los autores de un pedazo de la teoría matemática que posteriormente dio origen a la tomografía axial computada, o sea que parte de la base matemática de la tomografía se hizo en nuestra facultad, acá en Rosario, no la hizo Bepo Levi, la hizo Luis Santaló, pero quiero decir que esa mano tutelar del viejo maestro hizo que los jóvenes también produjeran resultados interesantes que son útiles para la sociedad.